Una más, otra historia rota Para entrar a otra lista más La lista es el final De agradecimientos novedos De que me supe estar Estuvo ensayando para alguien más Volvemos, no sabe lo que es Quedan unas vientos de testigos Que salvemos Por su mar Otra historia cayendo No solo está 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 No solo está